y como es tan princesas y princesos hoy 16 de septiembre les quiero comentar soy carcam siempre y bueno pues les quiero y les digo realmente estoy muy asombrada me sacaba de onda qué sucede con la gente aquí todo el mundo en las vegas están todos crudos nosotros entre vegas hemos estado trabajando muchísimo un saludo un abrazo a el car sosa con el wilberto sosa carona les mandamos un besito este equipo estamos dándole durísimo que vegas porque les tendrá muchas sorpresas de vegas sigue evolucionando si no volvamos en el primer mundo nos quedamos retornadas queridos princesos y princesas que se me hace muy 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 extraño es que el día de ayer luís miguel estuvo en concierto y la gente no le aplaudió de comprar el salido del escenario entonces esto es un fenómeno extraño el salió callado obviamente esperando que lo recibiera todo el mundo con una gran opción y resulta ser que eso no sucedió acá la gente mucha gente dicen que no sabían quién es el cuate como no van a saber quién era si están comprando boletos para entrar a verlo no entiendo qué pasa con la crítica no entiendo por qué los medios hispanos o porque algunos medios mexicanos lo están atacando será que están muy acostumbrados a que los mexicanos atacan a los mexicanos yo no yo no combino con esa idea pero hay muchas gentes que creen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano yo creo que si los migueles mexicanos lo tenemos que apoyar aunque sea aunque sea un poco especial aunque él sea un poco presente porque lo es porque todos lo sabemos porque pues posiblemente él se cansó de la vida que tenía en méxico no sabemos no sabemos cada quien tiene su manera de ser lo critican que está gordo viejo que se está que está perdiendo mucho pelo bueno para que les digo todo lo que están diciendo en las redes sociales las imágenes que yo que estoy pidiendo sobre los miguel sí sí se ve muy cambiado si se ve pero bueno todos cambiamos o sea yo no quiero ser la misma que como cuando cantaba a los ochetas es ilógico o sea pasan los años también algunos tienen problemas de salud lo que sea entonces hay que perdonar también quiero mandarle un beso y un abrazo muy grande a mi querida tía que hoy cumple 88 años una verajada tía que que dios la conserve 120 años como dicen los paisanos y bueno pues soy caricamo pronto les tendremos novedades seguimos como les decía en evolución el programa el show de caricamo está tomando otros noticias muy importantes tenemos una plática pendiente con isidro cisneros acerca del maltrato animal al cólico penal y también una plática muy importante pendiente con nuestro queridísimo amigo daniel blancas madrigal acerca de una situación muy importante que está ocurriendo allá en méxico y que los mexicanos en el mundo y no solamente los mexicanos en el mundo sino el mundo entero está muy pendiente de qué es lo que está sucediendo con esa situación y también quiero comentar precisamente con manuel blancas el tema sobre qué está sucediendo por qué la gente está llevando firmas de petición para que peña nieto renuncie qué sucede y en méxico queremos enterarnos y eso es algo que vamos a practicar muy pronto que las princesas princesas y princesas me despido porque me están buscando en el twitter de gm ahorita les digo nada más sin más o menos una una linda persona en lo que se movía y pues estamos organizándonos para poder hacer también en la un intercambio y queremos saber qué va a pasar con los agresores de max que no vayan a agarrar un chivo expiatorio por favor como acostumbramos a ver qué sucede en muchas ocasiones no queremos ver más eso queremos justicia para max queremos que se encuentren los agresores estamos enterándonos de que hay muchas más agresiones en otros estados a perritos también del mismo tipo agresiones sexuales ya hay otra persona en las pistas o el nombre o la foto de los agresores de una perrita entonces qué está sucediendo está un movimiento muy interesante en españa trataremos también de hacer un enlace con algunos amigos que tenemos en españa para que nos platiquen qué está sucediendo con stop toro de la vega y vamos a buscar también una una plática con java cook del filme todos y toreros no sobre toda la manifestación contra el antitauro en méxico que está sucediendo felicidades que les bajar también porque ya tienen circos sin animales ya es el tercer lugar es el tercer estado o el segundo estado y hay un municipio que ya definitivamente ya perdieron los los circos con animales y también bueno estaremos muy pendientes de las estripadas de caballos y que están en medida que es una tradición muy muy bien de sus fiestas sobre todo nos dicen que nos enteramos que el 6 de enero es cuando ellos están sus fiestas más grandes estamos muy pendientes de lo que va a suceder también con el paro que van a ser más bien de Expocan en el World Trade Center que se está llevando a cabo en estas fechas allá en la ciudad de México con los mejores exponentes en belleza y perritos criollitos compitiendo en otras categorías que son obediencia agilidad y guardia protección también entonces estaremos muy pendientes de todo eso y más soy Karikamu pronto nos seguiremos viendo si no me ven seguido yo sé que no me extrañan así que tampoco les importa mucho y pues a mí tampoco verán pero bueno somos amigos princesas y princesas y estamos aquí pronto verán nuevas nuevas cosas pronto verán qué es lo que estamos preparando y por qué Karikamu se estamos sentando sabroso sigue adelante como no ese sabroso que comedón el debut de sabrosita en la serie de sabroso también la famosa chiquis la famosa chiquitura esta bebé que le está robando el corazón a muchos y muchas cosas más bueno les mando un beso a todos hasta la vista que estén bien ¡Bambi!